Buenos días, nos despertamos con los testimonios que han sido recogidos en las redes sociales como las decenas de videos, fotografías, narraciones en vivo, en Facebook e incluso muchas posts de la gente que vivió la represión pero entre todos este video destaca, este video que ha sido filtrado por los anónimos que ha sido conseguido a través de un reportero de Efecto Noticias y vamos a ver una de las pruebas que es de acuerdo a este colectivo de hacktivistas pues es la policía la que inicia los disturbios en San Bartolo, Amellalco veamos estas imágenes con cuidado vemos como los policías lanzan objetos, lanzan piedras también tratan de agredir al camarógrafo que esta persona tiene que hacerse a un lado para que no le alcance las pedradas y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó esta es la primer foto que se emite desde el lugar es la que inicia incluso el Training Topic Jerry de Formato 21, el reportero móvil informa de un enfrentamiento en San Bartolo, Amellalco porque los pobladores tienen un manantial y el GDF pretende llevarse el agua a Santa Fe vamos a hacer un pequeño repaso donde se encuentra San Bartolo, Amellalco se encuentra en las zonas rurales de la Ciudad de México en las fotos que podemos encontrar vemos como está cerca, muy cerca de Santa Fe esta zona que se construyó encima de basureros y que históricamente ha tenido problemas con el abasto de agua con el acceso porque esta era una zona que antes era totalmente inhabitable y fue construida de la nada en los últimos 20 años justamente el origen del problema de acuerdo a los pobladores pues se da porque el delegado presuntamente de acuerdo a estas versiones pues tiene un acuerdo y tiene la intención de llevarse el agua del manantial de este poblado vemos que la represión ha sido feroz ha sido como los dios muestros no, pobre estoy, no oye la corona vemos como la gente narra la terrible represión si ustedes se meten a Twitter van a encontrar una serie de testimonios de como hay un montón de autos destruidos de como la gente estuvo por más de 8 horas sin acceder al poblado que estuvieron detenidos en Villa Verdun y pues bueno, uno de los mejores resúmenes que pueden encontrarse en sopitas.com que tiene una ración de las más completas fotos de vecinos también la versión de las autoridades y bueno, aquí podemos ver como los granaderos supuestamente pues se guardaban las obras del sistema de aguas de la Ciudad de México pero bueno abundan más los testimonios de de violencia que narran los los habitantes vemos como la cantidad exagerada de policías y el siguiente tema de esta breve cápsula es el seguimiento a la supuesta censura de Toño Esquinca vamos a escuchar los audios el primero que que se logra grabar gracias al twittero arroba Alex Webb vamos a escucharlo bueno yo les tengo que decir algo me tengo que despedir en este momento recibí una llamada entonces pues me tengo que despedir en este momento fue un placer haberlos acompañado durante este proceso de vida en este planeta en esta vida me tengo que despedir disfruten el mundial y pues bueno ahora sí que si ahí viva lo desean mañana nos escucharemos si no pues no gracias bueno pues escuchamos como es que este popular recortor de Alfa Radio dice que recibe una llamada no se alcanza a entender de quién o por quién este y después al siguiente día realizo una explicación la que publicamos aquí en YoSorret gracias a estos audios que han compartido y vamos a escuchar la explicación tengo tres cosas que decir ya las aclaré por Twitter y por Facebook agradezco infinitamente las muestras de apoyo de todas y cada una de las personas que están conmigo que me apoyan muchísimas gracias también y agradezco el apoyo infinito también de diferentes compañeros reporteros periodistas locutores de radio muchísimas gracias por todo su apoyo pues bueno en el audio que pueden encontrar en la página o en algunos otros sitios que lo han retomado pueden pues escuchar la explicación que hace Toño que al parecer sí tuvo una una represalia que por lo que se alcanza a entender tiene que ver más bien con intereses privados pero solamente este locutor puede explicarnos bien de qué se trata y por último para cerrar esta breve cápsula pues vamos a hacer una un breve recordatorio y para esto vamos a ver el calendario del mundial y las reformas que han elaborado los compañeros de mientras tanto en México de cómo Peña Nieto nos quiere meter un gol entonces hay que estar muy atentos esta es la infografía que está circulando por muchos lados y estamos viendo que de acuerdo a esta infografía el 11 de junio inicia el proceso de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética no lo pierdan de vista el 12 es la inauguración del mundial de Brasil el 13 continúa la discusión es el partido de México contra Camerún el 17 México enfrenta a Brasil realizan el dictamen un día después convocan al periodo extraordinario en el Senado y el 23 comienza el periodo extraordinario de sesiones en el Senado cuando México enfrenta a Croacia recordemos que la última gran cambio que hubo en México fue en 2010 cuando rompen por la noche en Luz y Fuerza del Centro justamente en un partido de la selección y aquí como habrá cuatro fechas aseguradas junto con los partidos amistosos podemos tener un escenario en el que Peña Nieto trate de aprobar la reforma de telecomunicaciones que apruebe de una vez por todas la censura en internet y después se siga con la energética para que ya teniendo la censura para que ya teniendo pues a todas las personas acalladas pues simplemente no podamos protestar así es que muy atentos sigan muy de cerca lo que está pasando en San Bartolo a Meyalco y pues bueno nos despedimos muchas gracias y buenos días